¿Cuál es el éxito total de participación? Un éxito total de participación, igual que el día 31, el pasado viernes, exceptuando los servicios mínimos, lógicamente el resto de la plantilla ha secundado la huelga, con lo cual nos sentimos satisfechos del poder de convocatoria que sigue teniendo la movilización en Autorres. ¿Cuáles son vuestras principales reivindicaciones? Bien, el conflicto viene motivado por una batería de medidas que la dirección de la empresa quiere aplicar a toda la plantilla Autorres en el conjunto del Estado, principalmente el aspecto más regresivo para la plantilla es que les quieren aplicar en cada centro de trabajo el convenio provincial de la provincia respectiva, ellos desde siempre el convenio de aplicación, el marco regulatorio es el convenio de transporte de viajeros de la provincia de Madrid y quieren romper todo eso, es decir, modificar las relaciones contractuales y aplicar en cada provincia el convenio del centro de trabajo. Eso supone aproximadamente, claro, en función de cada trabajador, pero una pérdida entre el 30 al 40% de su salario. Aparte de eso, plantean otra serie de medidas que no tocan a lo salarial, pero que tienen que ver con lo laboral, en cuanto a jornada, toma y deje de los vehículos, que son bastante perniciosas para los intereses de los trabajadores de Autorres. ¿Los servicios mínimos se están cumpliendo puntualmente? Sí, sí, hombre, han marcado un porcentaje excesivo desde nuestro punto de vista, es el 30%, con este tipo de servicios normalmente es el 20 o el 25%, pero sí, se están cumpliendo escrupulosamente y tampoco ha habido mayor incidencia en ese sentido. O sea, que no ha habido, digamos, trastorno para los viajeros, conocían la huelga, todavía quedan despistados, que se han acercado a la estación con los horarios habituales y se han encontrado con esta jornada. Sí, hombre, algún despistado, despistada siempre hay, pero bueno, tienen conocimiento, los usuarios habituales del servicio en Autorres lo conocen, sabemos que algo de trastorno se origina, pero los usuarios, los clientes tienen que entender que no nos queda otra que movilizarnos ante esta propuesta de la empresa y que aparte de hacer la movilización por esa agresión a los derechos de los trabajadores, también lo que estamos pidiendo con esta movilización es una mejora del servicio, porque creo que todos los usuarios y clientes de Autorres han visto como en los últimos años se ha deteriorado la calidad en el servicio y precisamente lo que estamos pidiendo es que se abunde en la mejora y la calidad del servicio para mantener beneficios, porque esta empresa no tiene pérdidas, y que no traten de mantener beneficios a costa de los derechos salariales de los trabajadores.